Hola a ustedes, desde Nicaragua, Andrea Pilarte Buenas noches San Salvador, soy de Nicaragua, no se si recuerdan que el año pasado anduvieron circulando unas noticias que decían que en el 2018 entramos en crisis, pura mentira, puras mentiras No me he hecho verga hace rato Pero sí, fue una época bien complicada porque un montón de empresas cerraron, hubo despidos masivos A mí me corrieron, no por la crisis, sí, pero me gusta agarrarme de ahí porque la verdad es que da como vergüenza estar desempleada Yo lo que hago es que cuando me preguntan, ¿y vos, Andrea, a qué te dedicas? Soy freelancer O si lo quiero hacer un poco más elaborado, soy emprendedora Estoy buscando un financiamiento ahorita, entonces sí quedas como interesante, ¿verdad? Como, no me importa el dinero, me importa mi pasión Estoy pasando por una etapa bien extraña porque ahora las mujeres a mi alrededor miden el tiempo por semana y no les entiendo Una amiga me mandó un solo envío de 36 fotos por decimonovena vez en dos días de su bebé recién nacida Y yo ya no sé, ya no sé qué decirle, la verdad, yo solo voy alternando los adjetivos ¡Ay, qué lindo! ¡Qué preciosa tu niña, Mayra! ¡Qué hermosos sus ojos! Bella, ya no aguanto tanta belleza mía, no me mandes más, por favor Es que también es raro para mí porque ya no sé qué contestarle a la mujer Siento que mi vida es insignificante, no le puedo contar nada O sea, ¿qué le voy a decir? ¡Ah, mía, mirá que voy a adoptar una gatita! ¡Me vale verga, Andrea, yo acabo de parir! Y es raro porque es como... Imagínense que un amigo suyo caiga preso Y le escriba de la cárcel ¡Ah, qué tal, Carlos, cómo ha estado! Entonces, Jairo, ¿qué tal? Bien, bien, todo bien, hermano Acabo de ir casualmente al tunco a disfrutar de la vida y de la libertad No le decía eso Y sí, lo siento, acabo de comparar Estar preso con tener un hijo Pero... Fue como mucha similitud, ¿verdad? Tengo 25 años Y me quiero jubilar Ya no quiero trabajar Y dicen, ay, que tenés que trabajar Somos mujeres Si no trabajaste Van a pisos A la puta Entonces Esta edad un poco rara Porque te empiezan a preguntar Todas estas cosas existenciales ¿Y qué vas a hacer después? ¿Y qué quieres hacer de tu vida? Y uno como... Porque la gente siempre dice cosas como Bueno, yo quiero formar una familia Yo quiero montar mi propia empresa Quiero conseguir un sugar daddy Y a mí me preguntan Y yo quiero jubilarme a los 40 No mentira, a los 30 Entonces el otro día vine Y busqué maneras de cómo lograrlo Porque le pregunté a una tía Pero lo único que me aconsejó Fue lo que siempre le aconsejan a una mujer en aprieto Buscate un millonario Entonces, no Vamos a buscar en Google ¿Qué más puedo hacer? Entonces puse How to jubilarme A los 30 Y me sale ser veterano de guerra Pero no quiero matar niños inocentes A menos que... No Gracias Gracias Es complicado Es realmente complicado Para la crisis pasó que Que es empleada Y tuve que aplicar un call center Y las entrevistas en los call centers Son bien extrañas Porque son como que fueran un trabajo Común y corriente que querés Pero no Entonces te hacen preguntas Que uno se tiene que meter En que el personaje De que yo soy una profesional Que fervientemente desea Obtener experiencia en call center Entonces te preguntan cosas como Y mira, cuénteme ¿Por qué quieres trabajar en un call center? Ay, bueno Tengo un fuerte deseo De ganar experiencia En comunicarme con Cliente extranjero Y no entenderle ni mierda Quiero también renunciar a mis feriados Muchacha No sé si les ha pasado alguna Tiempo Solo una cosa No sé si les ha pasado Que alguna vez están Comunicándose con un hombre Y de repente todo se vuelve sexual Y vos como Gracias Pero no gracias Tío Carlos Tiempo Muchas gracias Mi nombre es Andrea Pilarte Gracias Gracias.